Karol Brito pierde una encuesta contra Vitaly en la misma máxima. Dicen que recientemente hay rumores de que Karol no va a durar mucho en la máxima, que eso la molestó mucho. Me dicen que no aguanta la pila que le está montando Michael Nova. Yo hubiese querido que Cosita estuviese aquí, ¿cómo se llama? Yulay, para contarnos si estas cosas eran ciertas. Lirio no se va a atrever, pero Yulay a lo mejor se atreve a contarnos las intimidades de allá. Pero oye, si en el programa que tú trabajas hacen una encuesta y te gana la otra persona después de ese programa, tú tienes que revisarlo. No, mi amor, lo que pasa es que Karol es así. Karol causa odio, pero eso no importa. Ay, paro, pero tú estás... Señores, respeten, estamos hablando de Karol Brito, no de Vitaly Sánchez. Concho, que es la gigante de Solete Azul. No, esa no es ella, esa es la Gremlin. Siguiente fotografía. Esa es mi amiga, aquí está lo que decía la tía. Es tu amiga, pero espera. Mira, Pito, estoy de acuerdo contigo, si en el programa donde tú trabajas te gana otra persona, no deberían publicar la encuesta. O sea, fijan que la encuesta no existió. O sea, regla los números donde tú ganas. Todo el número. Tamara, mi amor. La odian, pero la mía. Tamara, pero la mía. La odian, pero la silla. Tamara, mi amor, pero entonces, háte a entender esto. Si hacemos una encuesta, ¿quién es mejor? Tamara o Sandra Berrocal. En este programa si la hacemos, y gana Sandra Berrocal, y nosotros lo publicamos, somos peores. Ah, bueno, pero no hagan a Sandra. Pero somos peores. No sé, no sé, mi amor, porque nosotros, lo que son Amelia, Caro y yo, somos las villanas de RD. Mi amor. Mi amor, tú dejaste de ser villana hacer mucho, amor. ¿Tú crees? El punto no es que gane o que no. El punto es que, por compañerismo, yo ni siquiera voy a publicar la encuesta. Sí, pero tú sabes que... Pero, por ejemplo, ¿sabes qué me di cuenta yo cuando fui a la máxima? Ajá. Que allá había mucho amiguismo, mucho como, yo no voy a sacar el corte de Caro, sino el corte de Vitaly, porque ella me cae mejor que Caro. Eso pasa mucho allá porque, yo lo sé, porque me lo dijeron de allá mismo. Lo que pasa es que Caro cae arrogante, porque quizá lo que tú dijiste hace rato es muy Eso es favoritivo. La gente la odia, pero la ve mucho. Sí. Porque, mira, los números de Sin Filtro, ella no tiene ni una semana completa y ya subieron. Claro, lo que pasa es que ese bochinche de Caro está casi tan largo como el de Anuel, Tecachi y Yaguina Mavirano. Estamos esperando el bochinche de Caro y de Amelia. El asunto de mi amor, que sea la encuesta, gana otra persona, no deberían de publicarlo, more. Raúl Grisanti está vivo. Raúl Grisanti, el papá. El papá. Él es cantante, es presentador. Se le está dando muy bien lo de ser presentador de televisión. Ajá. Él parece que tiene una relación muy estrecha con Vitaly Sánchez e hizo unas declaraciones que se han vuelto virales con relación a Carol Brito, que es colombiana. ¿Qué pasó? Que deberían declarar la no grata en el país. ¿Por qué? Que si él tuviese el poder de sacarla de República Dominicana, la manda directo para Guajira, colombiana. Bueno, si va a reconectar firma, que me avise. Sí. Y ese reguero de comentarios xenofóbicos, mi amor. No, espérate, que eso no se puede. Claro que sí, mi amor, se puede. Claro, no es mi santa, es mi devoción. De hace poco tiempo, pero tampoco va a sacarla del país, mi amor, que exagera. Aparte de que ella paga impuestos, los extranjeros. Y ya tiene doble nacionalidad, ya creo. Los extranjeros en muchas ocasiones pagan impuestos. Y tienen hijos dominicanos. Y tienen hijos dominicanos. Que por ahí no se puede sacar. Tíralo. Pero, Carol, si yo fuera el alcalde de este país, yo hablo con el presidente de este país, te sacamos del país. Y te declaramos no grata en este país. Aquí tú no puedes venir a pisotear a un dominicano. Ni usted, ni nadie. Ni usted, ni nadie. Oye, tú crees que somos más basura y tú no eres más basura. Mira, más basura, la basura más grande que tenía Colombia, vino aquí, fue a través de ti. El zafacón de esa basura eres tú. Este es uno de los países más heroicos que tiene esta vaina aquí. Para que venga usted a faltarle el respeto a la República Dominicana. Irrespetuosa, irreverente. Pero, Carol, si yo fuera el alcalde de este país, yo hablo con el presidente de este país y te sacamos del país. Y te declaramos no grata en este país. Aquí tú no puedes venir a pisotear a un dominicano. ¿Cómo hay personas que gastan el tiempo? Se ve muy bien. Ya en un momento, ya va, mi amor. Mira, ¿cómo hay personas que gastan tiempo recogiendo? Hay cosas mucho más importantes que Carobrito en este país. Como los impuestos, la luz alta, todo lo que pasa con la juventud, con la niñez, que no tiene que ser. Ay, Sandra, por favor. Pero aquí es que se habla de la luz alta, pero se habla de la luz alta y se habla de todo eso. No, déjame terminar, por favor. Entonces, qué feo se ve usted, caballero, diciendo y haciendo esa locución de una mujer que usted ni siquiera conoce. ¿Verdad? Usted puede ser muy allegado a alguien, pero para defender a otra persona, usted no tiene que mancillar a una mujer. Usted la puede defender con las virtudes de Vitaly, pero no atacar a Caro. Porque, al igual que ella, hay muchos extranjeros en este país que hicieron vida aquí, que pagan sus impuestos aquí. Y aparte de eso, que tienen familia y hijos dominicanos aquí. Lo que pasa es que... Y que no tiene que matar la lengua en el fullín cada vez que un dominicano quiere venir la falta de respeto. Porque se supone que no es... Es que lo que yo te digo, quieren decir que... Ay, no, que Victoria es la santita, que no hace nada. No, y está parada con la vida. No, 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 no. Es una estupidez, y yo soy venezolano, que él diga que si él fuera alcalde, una vez don Roberto Salcedo, el papá de Robertico, propuso la moción de que declararan los dueños del circo no gratos en Santo Domingo, y nos declararon no gratos. ¿Saben qué pasó con eso? Esto. Eso no pasa nada. Roberto Salcedo. Le puedes poner un... Otra cosa, no, déjalo así tal cual. Entonces, otra cosa. Él habla a Sandra, perdón, pero ahí sí lo voy a defender, en base a que ya acabó con la provincia de Montecristi. Porque no puso una toma. No, en base a... Tú dices que él no la conoce, ¿sabes que sí la conoce? Porque ella tiene un trabajo público, y tú sabes cómo se muestra ella en su trabajo público. Altanera, se muestra falta de respeto, se muestra como una mujer que no se lleva bien con los compañeros. Entonces, él está hablando en base a esa forma que lo conoce. Por otra parte, la pierde también, porque él dijo inicialmente que era muy amigo de Vitaly. Claro, defiende la basura. Entonces, se acaba. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? No digas que la basura más grande vino de Colombia a través de Caro Brito. Porque a través de esa muchacha, yo pienso que se brindan también empleos, porque ella tiene una empresa. ¿Cuál? Tampoco es tan mala. Ella no tiene una empresa. Ella compró un penthouse, debe tener una empresa. No, de eventos y bailas. Ella compró un penthouse y debe el 80%. Ah, ok, ya. O sea, debe el 80% todavía. Pito, ¿tú qué vas a decir al respecto? No, no, no. Diablo, te escupí. ¿Qué tú vas a decir, mi amor? Está bien, entonces. No, pero tú puedes hablar, mi amor. No, 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 pero espérate, lo de Montecristo yo creo que fue, o sea, se pasó. Habló sin pensar, pero era como fuñendo, como relajando con... Es como que tú ibas en un campo y yo te digo, ¿y tú estabas en ese campo? Yo estaba en la Romana, ¿tú entiendes? Puede ser. ¿No te parece que, Tito, el señor está buscando sonido porque estaba apagado desde hace tiempo, Raúl Grisando? Es que ese señor nunca se ha caracterizado por eso. Mi amor, pero parece que sí. Por ser escandaloso, ¿es verdad? Muy raro. Yo te voy a decir una cosa. Toda esa gente de la antigua generación han tenido que salir a buscar sonido todito porque están todos enterrados. Para poder ponerse en la palestra, tienen que adaptarse a lo que está de moda ahora. Y el video se volvió viral. Yo te voy a decir algo. En un futuro, ¿cómo se va a hacer Carobrito? ¿Por qué todo el mundo te ha encontrado en Carobrito? No, pa, primero abajo, un presidente de la República. O sea, yo me meto los comentarios. Yo digo, pero, ¿y por qué tanto odio? ¿Cómo va esto? ¿Por qué trabajo del país? Pero es que no importa. La piso en la fórmula dijo. Lo importante en este negocio es generar emociones, sea odio, sea amor, sea... Pito, ¿en qué contexto tú dices lo de la tasa de rechazo de ella en la fórmula? En el mismo contexto que ella lo dijo en el programa, que ella misma está de acuerdo y está consciente que tiene una tasa de rechazo. Porque no vamos a hablar mentiras, yo tengo tasa de rechazo. Ay, Dios mío, la misma dijo su cosita. Es fuerte. Es verdad. Ella misma lo dijo. Es verdad, pero si me parece que es un número, mi amor. Bueno, da un número. Mi amor, pero óyeme, Tamara, lo que yo quiero que tú comprendas es que los números no son para ella, Tamara. Lo que yo quiero que tú comprendas es que cuando ella hace bochinche, cuando ella hace vaina, ahora los números son para Santiago, no para ella. Su reputación, mi amor, por un suerdo, por un suerdo base de seguro de 50 mil o 60 mil pesos, amores. ¿Oíste? Lo de suerdo, mi amor, los views traen muchas cosas, los views traen anuncios. Y recordemos... Pero, mi amor, métete a su Instagram o métete... Métete a su Instagram para que tú veas. Ella tiene muchísimos anuncios. Todas las noches está en una presentación, en una tarifa. ¿A dónde? Claro que sí, promete que venga. Ella hace maestrías, par de maestrías. Hace muchísimo, todos esos números están en trabajo. Y no solo esto, recuerden que según no sabemos el resto de la gente, pero ella tiene un contrato que no sabemos si algún tipo de beneficio de la regalía de YouTube tiene. No creo. Lo que yo creo es que si ella dijo que en la máxima ganaba 200 mil y Vitaly no lo desmintió, imagino que el contrato en el edificio rojo es mayor a 200 mil. Pero, mi amor, si primero dijo que ganaba 200 mil en la máxima, después se fue para el mañanero y que le ganaba, ¿cuánto? ¿El doble? Ahora, en Santiago, ¿cuánto? 500 mil. Y ella no puede estar ganando más que Amelia tampoco. Ah, porque Amelia dijo, entonces a mí hay que aumentarme. Hay que aumentarme. Pero le van a aumentar más de 70 mil pesos a Amelia. Amelia ganaba 35. Entonces, en el mañanero... Amelia gana 70 mil pesos ahí, mi amor. Ganaba 35. ¿Cuándo empezaron? Y Amelia gana 70 mil pesos. ¿Cuándo empezaron? ¿Qué 70 mil pesos te lo ganas tú en un comercial? En el mañanero tenía una negociación también por comerciales y ella dijo que el boli no le cumplió con unos comerciales y que aunque no le hubiesen hecho la propuesta del edificio rojo, ella iba a renunciar del mañanero porque el boli no le cumplió. No, y ella no se adaptó a ese equipo tampoco. Ella la fueron sacando ching a ching, la fueron sacando con el segmento, con otro segmento, hasta que la dejaron el bochincha. Porque estaba bajo la sombra de Isaura y le dijo peralta. El bochincha incluso están haciendo ese segmento aparte cuando se termina el programa. No, es que Isaura no iba a dejar que ella sacara la cabeza. No, pero que Isaura... Pero es que Isaura y ella no eran competencia en ese programa, mi amor. Hablaban temas diferentes. Isaura, mi amor, estaba desde el principio del programa, habla de todos los temas. Esa muchacha entraba en el segmento del chime porque lo único que sabe hacer... ¡Se hagan la chimear! Isaura es buena compañera y se sabe manejar. Isaura no es así. Isaura no es Amelia, espérate, no confundas. Pero usted no se ha perdonado. Claro, pero de verdad que Amelia sí. Ya le dijiste borracha y le dijiste que no perdonaba. No, pero Amelia es celosa de su trabajo. Ah, entonces tú, Kiko, la conoces a las dos. Mi amor, pero es celosa. ¿Tú qué opinas? ¿Cuándo creen que vaya a haber la discusión entre Caro y Amelia? Aproximadamente el 29 de septiembre. ¿Tú consideres? Tampoquito, yo pensé que iba a decir... Yo le doy dos meses. No, yo le doy dos meses. Dos meses. Yo le doy de aquí a diciembre. Yo juraba que era el martes. Dentro de cuatro días. Tú vas a empezar a ver chispitas. Vas a empezar a ver chispitas, discusioncitas. Y eso se va como subiendo porque tú veas. Todo de color de rosa, al principio todo de color de rosa, todo bonito, todo de favorito. Y nada más para no darle la razón a la gente van a aguantar. Van a aguantar un poco. Y al principio. Porque yo te voy a decir una cosa. El primer día que yo me sentí ahí, yo vi con esa mujer y me hizo así. Me cortó los toques. ¿Cómo fue que te hizo? Yo las vi borrachas una vez viviendo. Lo que yo te digo, porque yo perdono a una persona, o hasta tú seas mi amiga y yo te voy a decir la verdad. Yo le digo la verdad. Toda la vez que son mis amigos. Ese es el inicio del final. Tamara, despídate el mes que viene. ¿Y por qué? Te conocemos. Mañana es sábado, mi amor. Mañana es sábado. Mañana es sábado. Ni sábado ni yo.